Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entregue bien su corazón Hoy deshablaré un poco de bien de esta canción Nada para mí es más fácil que brindarle su amor Por eso vive el amor Viva esta vida que creemos yo Yo no con el error Trae una lucha de un camisero Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que haya nuevo en el error Y que viva el amor, venga bonito Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad Es las ondas que me dan un poco de felicidad No hay nada como luchar por la desobesidad Hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Viva esta vida que creemos yo Yo no con el error Trae una lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que haya nuevo en el error Viva, 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 viva el amor Viva, viva, viva No vive el amor. No vive el amor. No vive el amor. No vive el amor. No vive el amor.